Buenos días ¿Qué tal ni muchachita? ¿Y tu sombrilla? ¿Y tu sombrilla? ¿Dónde estás? ¡Para, para! ¿Y ustedes qué tal están? ¿Están bien? ¿Qué tal ni muchachita? ¿Cómo están? Pues estamos aquí con la familia de doña Catarina Solo que gracias a Dios dos suscriptores mandaron para la medicina de la nena que se llama Glendy mandaron para la medicina unos suscriptores anónimos y el otro se llama Freddy Cummins y también les queremos contar que tenemos una sorpresa para Glendy Acompáñenme y 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 le cuesta con una manita agarrar verdad a por eso es que no agarra bien verdad porque le cuesta con la otra mano y 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 papi dele duro nena dele duro 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 y 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